Tú viniste aquí, lo mismo que yo, el sábado ya está dejado, dices que se leyó, y que ahora no importa ya. Y se menea, pa' que yo la vea, se pega a besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana, le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana, pa' que yo sea menor, le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Pero me viene dando vueltas detrás de ti, yo toco por pillarte, tú me hagas de na', pide otra botella, vamos yo de aquí, déjate llevarte, se vendí la pasión, bajo la luna frente al mar, sentí tu perna así, y pensé que bailando es con así, bebé la mina noche y me crecí, deje cotizarte y no se haga así. Y si yo me vao, me busco un trabao, que ni una verde ni la mande pa' el carao, que ella me tiene muerto, no quiere dueño, yo vi su culme, llevo quien me traba. Baby, por ti lo he jao, me voy a trabao, si se ponen bruto, yo mismo lo trabao, yo le gusta, no tiene dueño, me tiene muerto, yo vi todo eso y me llevo quien me trabao. Ella se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, pa' que yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Ella se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, le gusta a los mayores, se va pa' mi cama. Ella no traiga mares, sueltas como bajote, me besa tan dulce, que ella me llora a veces, quiero ser un avión, ni tu aeropuerto, pa' yo viajarle al mundo, aterrizar en tu cuarto. Y yo me fajo, me busco un trabao, que ni una verde ni la mande pa' el carao, que ella me tiene muerto, no quiere dueño, yo vi su culme, llevo quien me trabao. Baby, por ti me fajo, me voy a trabao, si se ponen bruto, yo mismo lo trabao, yo le gusta, no tiene dueño, me tiene muerto, yo vi todo eso y me llevo quien me trabao. Pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, pa' que yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Y se tenea, pa' que yo la vea, se pega a besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, le gusta a los mayores, se va pa' mi cama. ¡SENSILLO! 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 Gracias por ver el video.